Entonces, yo tengo que poner un poco de trabajo, pues ya, que es un tema que se entiende a la señal, con temas de medidas, de manera que tenemos que tener un servicio con un precio, o prácticamente es precio, es servicio de la señal. Bueno, pues este año puede ser la transporta de vías que puede tratar de la señal. Así que la serie no se me parece que aquí, pero con la situación que hay que comentar, es un tema que hay que comentar, pues, que es un tema que hay que buscar prácticamente, y entonces, pues, lo estamos haciendo en el grupo de cuentos y prácticamente en el grupo. Y ahora, que están, me ha fallado el respeto de mí, al poder entrar en el mercado de cárcel, lo tengo que decir, ¿no? Sí, exactamente, porque, yo soy un poco de internet, de que no se ha avanzado en el momento de recuperar las líneas, yo soy un tema que hay que ir a la oposición musical de parada, y que no se puede mostrar que, teniendo un producto que puede venir, en el momento de que hay aquí, no es lo que se me interesa. Por ejemplo, en el mundo de laualdad, en los lugares, y no, y no la se ha avanzado en la mejoría, como es nuestra localidad, lo que hay que explorar, es que no tenemos que tenerla, y, a veces, no podemos formar como una leyenda, como una leyenda, como una leyenda, y que ocurre en un mes, y, 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 que puede pasar a la gente que tiene un centro de plástico a resolver la clientes y publicaciones, que con un gran ejemplo, que con otras empresas, si hay que hacer el proceso de comería o con el presupuesto, bueno, la empresa, ahí un aumento en cuanto a los datos que han terminado, más de PPI, por ejemplo, por ejemplo, si lo ha tenido en PPI, casi todo, ya me ha dado a todos los negocios, prácticamente lo que pasa es que no se puede ser que el mundo ya está en la regla, se me está en los salarios, que no puede apoyar. Son tres horas y son horas, en vez de que son depósitos, no hay cosas que tomes algo, pasas en oficina. Sí, porque realmente no tengo tiempo para comentar el test, no puedo hablar sobre 15 horas, no sé cuánto tiempo, no sé si hay 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 tiempo. No sé si hay tiempo que... porque ahora, tengo que hablar sobre el tema de los que hay No sé si hay tiempo, 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 si hay tiempo, no sé si hay tiempo, no me paso el tiempo, no me paso a dejarlo, no me voy a dejar la una persona que viene con la capa, porque parece que hay que hacer un seguro de que tienen los Estados Unidos, o una... no puede ser que sea una manera correcta, normalmente, no lo cual. Andan en el sector público, por ejemplo, que tiene que ser que inaltee, se ha ocupado el público, que también tiene que estar aquí, no hay que ser seguros. No pasa nada. Todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo lo que 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 pasa, Y no hay que ser que no hay que ser que no hay que ser. No hay que ser que no hay que ser. No hay que ser. Bueno, entonces, yo tengo que ir a la capa de la acción, para que, de mucha manera, se entere que, pues, empiezas en una forma que son normales, que no hay que ser. Y también, el tema que se puede hacer entre las drogas que ya estamos intentando, y las clases, que ya se entero, para que se puede ir a la capa, que en el caso de los objetivos de tiempo, o a que, pues, se puede hacer que se comenga muy mal, y a la casal, cuando no hay en la caja, pero a la persona de las dos seneras, se arrume, que a la propuesta, y a la una persona, se tromione a la corja, porque se treba a hacer al menos, un poco. a hacer una mejor pasación. No, nosotros sí hubo un alguien que nos quedó prácticamente en el ideal, solo que es un pequeño pequeño que tenía problemas con su necesidad por ser que por el futuro, no hay que usarlo para hacer valor que en varias épocas, en varias épocas incluso en un intento de hacer una sola hora de debilidad, un proceso de servicio que es el mismo tiempo que no está contando si debilidades de ponerlo. No, no están así. No, no, nosotros trabajamos con más de 60.000 euros a casa que es prácticamente un gobierno de salud que están siguientes, cuando hay un salto de agua, que el usuario tocó en su gestión, la línea baja y dentro de una terapina ya llega a una solución, se agota la persona y cuando muere el boca, se aguda la ventana. Entonces, aguanta a andar la terapina porque tiene que ser la persona. Es que yo no sé qué, tengo una idea de trabajar aquí, porque yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo, me voy a perder la idea de que me voy a perder la vida de la gente, porque hay que ir a la gente, porque hay que ir a la gente, porque hay que ir a la gente, y yo tengo experiencia, me voy a perder la gente, y no voy a perder la comida, porque hay que ir a la gente a la gente que me da la persona, porque hay una experiencia independiente. Tanto me también, a mandar para acá un día, y no voy a perder la comida, yo lo veo, voy a perder la comida, porque hay que ir a la gente, que hay que ir a la gente y no voy a perder la comida y la gente se ve a comer a comer, y ahí no va a tener más tarde, pues no voy a caer la comida, lo voy a vaciar de la gente, que hay otra... ya hay una vez, las gracias, un poco de hueco, y ya no va a darme, No hay una cosa que nos ha en contacto. No hay un montón de cosas que nos han tenido aquí. No, no, no tenemos ninguna cosa.